Te cojo pedazos de este corazón que me ha dado y quitado Los privilegios del amor, sentimiento y tortura Dominación letal de interés y locura en estos muros de papel Besos sin razón, besos sin amor Sosteniendo el tiempo para imaginarme en el espacio, despacio Mientras me derrumbo con cierta dulzura en un abismo de placer Besos sin razón, besos sin amor Necesito un puente para atravesar ¿A dónde está tu corazón y los secretos que escondiste? Quiero encontrar la razón para aliviar esta pasión Voy a intentar volver a hablar con esta historia Y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor Presiento tus dudas Mis ojos y mi voz desbordan de amargura Muy lejos de la verdad Besos sin razón, besos sin amor Necesito un puente para atravesar ¿A dónde está tu corazón y los secretos que escondiste? Quiero encontrar una razón para aliviar esta pasión Voy a intentar volver a hablar con esta historia Y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor Renunciar a mis penas Olvidar que es histeria Las palabras que el silencio se llevó Voy a intentar volver a hablar con esta historia Y retratar lo que pasó para enmarcar este dolor Renunciar a mis penas Renunciar a mis penas Olvidar que es histeria Las palabras que el silencio Produció Histeria 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 Histeria